vale listo estos dos evaporamos este está por la labor y me cago en la leche que me trajo esto que es venga ya dejarse de broma y yo que yo que yo que yo que yo que yo relax 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 relajación y yo que yo que yo esto que es venga ya porque quien tiene inventado esto esto es de una gracia o qué buena que yo escucha no te quedes sobao que en este canal todo está preparado bienvenidos a mi canal tu canal el canal de levite bien ya hemos empezado un nuevo nivel y ya estamos aquí siendo acosados que raro y que extraño que nos acosen vaya vaya comienzo vamos esto es un comienzo de película de alguien el octavo pasajero que barbaridad venga ya desmembramiento por todos lados esto no tiene ni pie ni cabeza de esto que son piezas hay copia visto además vienen equipados ya que hay que evitar que descarga ahí porque como salga toda esta patula me revienta ahí hay esto esto está bueno no hacer ambos efectivos contra los que están blindados pero con dos o tres golpes termina cargándose una buena cantidad de ellas esto que pasa que esto no muere el amarillo del fondo y también hostia qué bueno el amarillo está como para entrar por ahí se podrá coger esto de los rincones los marrones si se podría no sé lo que era pero se puede bueno vale aquí un unos cuantos baúles un tío que salvar aquí en este rincón también había arco había que esquivarlo blindado no me hace falta según vamos a leco creo que era eso sale contigo a la bien vamos a por este vamos a por dios por dios si hay hueco por todos lados venga 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 escondernos aquí porque o si no había hueco por todos lados el que si no me disparaban por delante me van a disparar por detrás ahí vale 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 ahora veo que esto está un poquito más libre bueno vale vale perfecto lo bien que disparan misiles esta gente pero espera 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 vamos por esta gente se puede o no se puede no se puede no vale disparan pero no se puede está la reja esta está cerrada venga pues entonces nos dice que tenemos que ir para arriba digamos vamos a con esto venga 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 ya ni siquiera le hacen ella tengo que utilizar las más buenas el bazooka no le hacen vamos ni los rosas que es lo que tiene lo verde esto no sé si las rejas se pueden romper a lo mejor con mi con mi alma a lo mejor se pueden romper pues si se pueden romper voy a ir por los de abajo yo no voy a porque puede que haya un superviviente y me haga volverme todo el juego vamos a ir porque no sabía que se podía romper entonces esto la vida no la vida está muy bien es que ahí adentro hay una patulea mirarrada estas rejas que están tan duras no se pueden romper se podían romper las otras que estaban medio abiertas pero estas tan duras bien vamos por aquí ahí hay otro prisionero y más baúles que esto siempre me viene bien vamos a intentar mientras podamos hacerle frente porque tenga la protección me voy a poner aquí si ya una vez que no pueda ya me escondo ahora por ejemplo es buena hora de esconderte creo que es un buen sitio una buena posición llamarme delicado pero me prefiero una buena posición que se cargue a todos los bichos que está dando más vueltas a un mono mareo vaya 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 con los láser esos rojos atacan bien atacados vamos a por esto salvemos a este hombre cojamos los baúles siempre puede haber algo interesante vale ya empiezan a seguirme ya están dando cuenta que estoy por aquí y ya empiezan a venir vamos a 208 de vida cogemos los baúles seguimos disparando y vamos a por estos baúles vamos un poquito ahí a entrar y el patrillo es estresito en ostia por ahí arriba esto que esto que esto que esto que esto que esto que es una trampa o que pues de trampa nada u ostia que es lo que hay ahí abajo a ver quién aguanta más el yoyo por dios yo no sé ni siquiera como no he muerto ahí por la cantidad que había ostia no hay mucho ahí y aquí arriba tampoco se queda la cosa corta han vuelto a aparecer por ahí arriba había un botiquín bastante bueno no lo puedo coger pero aquí atrás hay una doble puerta que curioso no lo había visto yo antes bien hemos retomado un poquito de vida no me fiaba mucho de ir con la mínima vale esta es la zona que no podíamos entrar antes porque no podíamos romper la puerta hasta ahí de acuerdo por dios cualquiera se pone de frente con ella como disparan chiquillos venga 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 un poquito de por favor venga aquí no entra nadie aquí no entra nadie señor bazooka ponga orden ahí ostia nada nada necesito la más buena y además necesito como no coja vida me van a dar morsella por todos lados por dios es que hay una patulea ahí que no es normal llámame mendig llámame difícil pero yo esto lo veo un poco complicado por dios y esto estos parecen los los muñequitos esos de gomita de la sucia de los niños ahora mismo tanto juntos parece esto los gumis o como se llame vamos cargarnos este cargarnos este damos vueltas y engañamos estos dos y esto 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 hay que protegerlo esto hay que protegerlo por lo que más quiera que vienen los fuertes ahí por dios los de odio los de los laces esos robos me están acertando una cantidad de veces horrorosa esto el arma buena la tengo a tope estos son los de laces robos precisamente hablando de del rey de roma por la puerta asoma mira mira como me dan que verdad 153 cogemos arma buena aquí hay un botiquín trinquemos botiquín y trinquemos este si podemos no vale vamos cargarnos a este señor ah vale listo estos dos evaporados este está por el por la labor y me cago en la leche que me trajo esto que es venga ya dejarse de broma mas relaja 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 relajación właściwie esto qué venga ya lo que quién ¿Quién ha inventado esto? ¿Esto de que es una gracia o qué? ¿Esto de que es una gracia o qué pasa aquí? Están... vamos a ver No quiero hablar más de los programadores Pero están como una puta cabra Esto no es normal, ¿eh? No tiene lógica ninguna lo que han hecho Vamos, que no tiene... vamos, que no tiene lógica Que barbaridad, cantidad de viso hay por ahí Y disparar por el boquetito de ese no es fácil, ¿eh? Vale ¿Por qué está la cosa tan karma? Me extraña a mí que la cosa esté tan karma, ¿eh? Hemos pasado de... Yo creo que es que tenía que pasar de un punto en concreto Para quitarme de lo harto las arañas Porque es que no era normal Relajación, relajación Vale, 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 vale Lo malo es que entre tanto amarillo no veo el dinero ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los torpedos! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Uy! Relajación Ahí Vamos a ponernos aquí al ladito Este está atravesando las paredes Me están dando Atravesando las paredes Esto que es pito, ¿eh? Aquí no hay por aquí algún kit médico Porque es que necesito Aquí hay Había algo Pero no es un kit médico Necesito un poquito de vida Y está todo demasiado limpio 16 de vida ¡Qué mal me veo! Pero bueno ¿Qué lo vamos a hacer? ¡Oh, mira! Muy bien A ver si consigo Sobrevivir a esto Porque me veo crudo, ¿eh? Me veo muy crudo Por Dios Así que Están Vuelvo a repetirlo Están como una regadera Están como una regadera No es normal Vamos Ni tiene lógica Que una persona piense Que no Que se puede pasar Todo esto De un tiro Vamos He ido a por él Porque si no me mataba Vamos ¿Esto qué pasa? ¿Puedo dispararle algo de esto? ¿O no? Hasta sí Fuera Uno menos Hasta aquí Por lo que se ve He llegado antes ¡Ey! ¡Eje, eje! ¡Ulo rojo! ¡Ulo rojo! ¡Ulo rojo! Que los rojos Me traen por la calle amargura A ver si consigo Matarlos desde lejos Y así no me hacen Tanto daño Porque es que Es horroroso La cantidad de Vida que me están quitando Este Se le dirigió Vamos a quitar A los rojos del medio A ver si podemos Y los amarillos también Ahora que son también Los más fuertes Los verdes Ahí Vale Más o menos un orden Entre tantas mamás razas Ahí Vale, 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 vale Vale ¡Ey! A ver En hacker no lo estoy dejando Pero por lo menos Lo estoy controlando A más de uno Ahí ¡Uf! ¡Uy! ¡Chiquillo! ¡Por Dios! ¡Qué día llevo! Me voy Harta de De alien Para 10 años Vale Se me había pasado Unos rojos por ahí Ahí ¡Ey! Esquivar esto Es como esquivar En los juegos De los shooters De naves espaciales Vale ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vamos bien Voy a intentar Mantener la distancia Que ya Por lo que estoy viendo Que si mantiene Cierta distancia No te disparan Pero Que Que es inevitable Que al final Termine Dándote algunos Si no lo haces bien Ahí arriba Hay gente Hay visuales Al patado Aquí había también Vamos a coger Todo esto Que me hace falta Ah mira Aquí hay una La que rescatar ¡Uf! Dame un segundito Que la verdad Que la verdad Es que me lleva Un rato Cargándome Bicho de ese Y la verdad Es que necesito Un pequeño respiro Por Dios Ahora por el otro lado Este es un pito Real Vamos Que se han inventado Cada cosa El azul El azul El azul Este que es Lo que es Este azul Que es lo que es ¿Por qué dispara tan bestia? Es que no podía disparar por la puerta No lo conseguía Y el azul sigue vivo Vamos Es complicado Me está resultando Ah, vale Voy yo muy pronto Está por ahí arriba ¿No? Vale No quiero que me Arrincone Que eso es lo que me ha pasado Principalmente Ah, no Tiene armadura Venga No te oculta ahora Ahora que no tiene armadura Se quería el tío Larga A ver A ver Quitémosle la armadura Que es lo más importante Y lo que realmente A mí me está haciendo Un montón de daño No me voy a meter Hasta que nos libera Esta gente Ahí Hemos liberado Pone que Encontrado el camino De salida Y aparte Que hemos Conseguido nuestro objetivo Que sería liberar A todos A todas las personas ¿No? Por tanto Hemos conseguido Pasar el nivel A pesar de que Yo ya estaba viéndome Que lo iba a tener Que volver a intentar Misión 9 Si tiene 10 misiones Nos quedaría Uno solamente Como va la cosa Vamos ligero Venga Pues entonces Recordad Comentar Like Acordaros de suscribiros Y de Activar la campanita Para que me Os vayan avisando De los nuevos vídeos Que van saliendo Venga Nos vemos en el próximo vídeo Os espero Hasta ahora Don't stop ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!